¿Qué es el diputado Julio Martínez? Disfrazado de ambientalista para generar un espacio político y crecer desde ahí, no nos olvidemos que el diputado Martínez, que se presenta a todo cargo electoral habido y por haber, y en este año tiene elecciones y quiere con eso hacer trascender para la sociedad, pero me parece a mí que el diputado Martínez tendría que tener otro tipo de actividades para instalarse. El diputado, usted vivió en carne propia, ¿no? Lo que es el reclamo de los mineros porque lo viven en su casa, fueron hasta su vivienda. ¿Usted cree que actúan de la misma manera el fin de semana? No puedo hablar, no tengo conocimiento nada más por los medios periodísticos de lo que pasó en Famatina, pero en todos los casos me parece que yo no justifico la violencia, el mal de accionar, digamos, la agresión hacia las personas. De ningún modo lo justifico y de ningún lado. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Justifico que puedes pensar distinto y que en una sociedad de democracia es respetado que vos pienses distinto. Lo que no justifico es la violencia en ningún modo.